Siempre bien vestido, luciendo a la moda Con ropa de marca camina el muchacho Con mucho dinero se le ve paseando La gente lo admira donde quiera que anda Muchos se preguntan quién es ese joven Edilber Miranda A los catorce años viajó de su patria Por rumbo hacia el norte quería superarse Como desde niño fue muy decidido Marcó diferencia entre sus hermanos Hoy es muy querido y muy respetado Entre los texanos Y échale mi compa Edilber No se me agüite compadre Y un saludo muy cariñoso para toda la raza pesada del estado de Texas Ahora se pasea en su escala y del año Haciendo negocios por muchos estados Como todo un macho siempre lo acompaña Para darle caricia a su bella dama Disfruta entre amigos y sus camaradas Con puras bucanas Muchos se preguntan Será colombiano Más tiene apariencia centroamericano Escuchen como habla dicen los gabachos Miren como viste dicen los chicanos Hasta muchos piensan y hasta lo aseguran Que él es mexicano Y un saludo muy cariñoso de parte del Roble Copaneco Para todos los sudamericanos Centroamericanos y mexicanos Que radican en toda la unión americana Se viste de bota de faja y sombrero Se vuelve vaquero en cualquier redondel Pero en ocasiones de saco y corbata Según lo amerite y sea la ocasión Zapatos muy finos de marca europea Siempre es lo mejor A veces por tierra y algunas volando Ha ido a Nevada y hasta Nueva York Es muy conocido allá en California También se le ha visto en Chicago y Illinois Un hombre tranquilo y muy buen amigo Así es el señor Gracias por ver el video